Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Feliz comienzo de fin de semana. Bueno, comienzo ayer, pero hoy es cuando se hace como más efectivo. Mi nombre es María Gabriela Cáceres, para los que no me conocen. He venido trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas con Matemática 2 y Matemática 1, específicamente, en este cuatrimestre. Lo primero que quería escuchar de ustedes, voy a ver si hago un sondeo, es qué tipo de información quieren recibir hoy. Como el taller es más abierto, quería saber, como por lo menos ahora estamos 20, somos poco, podemos decir el nombre, corto, y en qué materia se van a enfocar hoy. O sea, si es Matemática 1 o Matemática 2. A ver, escuchamos. Comenzamos por orden alfabético, Adrián. Ah, bueno, Laura comenzó. Dale, Laura, tienes la palabra. Hola, buen día. Yo estoy específicamente por temas de Matemática 2. Matemática 1 no tuve problemas, pero Matemática 2 son temas ya más complejos. Ok, ¿vas a rendir final? Sí, rendí recién el primer parcial. Límite. Ah, pero estás viendo Matemática 2. Exacto. En este momento. Estoy pulsando Matemática 2. ¿Y qué carrera eres tú? ¿De qué carrera eres? Licenciatura en Comercialización. Ok. ¿Qué sede? Disculpa. Lo estoy haciendo online. Buenísimo. Buenísimo. Bárbaro, Laura. Gracias. Gracias. Ok, ahora sí, podemos seguir con el curso de orden alfabético. Adrián Perusa. Hola, ¿cómo estás? María Gabriela. Bueno, yo soy de Matemática 1. Actualmente aún no he rendido el final. Estoy en la sede centro. Bueno, estamos ahora abordando temas de inequaciones y ecuaciones, lo que sería aplicadas a la administración, base a resolución de problemas. Y bueno, básicamente una ayuda más para poder ver esos temas básicos. La aplicación de ecuaciones, ecuaciones, etc. Buenísimo, buenísimo, Adrián. No, de nada. Gracias. Ok, seguimos con Airelis. Si quieres lo escribes por el chat. Creo que tienes dificultad con el sonido, entonces sería mucho mejor. Si puedes resolver en algún momento el sonido, te daríamos la palabra. Buenísimo. ¿Antonella? Hola, buen día. Yo estoy en Matemática 2. También rendí el primer parcial. Nada, licenciatura en Administración, también online. Ok, cuéntame. El contenido que vieron en Matemática 2 fue de... Estuvimos con función lineal, trigonométrica, cuadrática. Estuvimos viendo límites. ¿Va ahora? ¿Es Coco? Dime, Laura, ¿quieres comentar algo? No, perdón, tengo una consulta. ¿Puede ser que el chat esté desactivado? Yo digo por si alguno quiere escribir. Ah, sí, creo que sí. No entiendo el audio. Ok. Bienvenido a todos. Carta. Profe, creo que ahora sí. Ok, ya va. Dime, un momento. Hola, buen día. Buen día. A ver. Sí, yo hice Matemática 1 en lo que es presencial en Rosario. Cuando me pasé este año a la distancia, en licenciatura de comercialización, inicié Matemática 2, hice el primer parcial, no lo probé, y los trabajos prácticos tampoco lo podía hacer. Era, yo no sé si Matemática 1, el año pasado me faltó contenido, porque yo cambié de facultad, pero bueno, se dio por hecho que había un montón de ejercicios que tal vez ya lo sabíamos hacer, y yo realmente no sabía ni cómo se hacían, y en las clases, por ejemplo, cuando me conectaba, no sé si alguno tenía una duda, iban por el ejercicio 12, y yo tenía dudas desde el ejercicio 1. Así que, nada, prefería me baja porque no tenía tiempo para ir a particular ni nada, y la tengo que recursar. Ok, Matemática 2, buenísimo. El mismo contenido de los demás, funciones, límites... Sí, sí, lo mismo. Sí, porque la primera unidad es funciones para todos, lo que pasa es que cada docente incluye qué tipo de funciones quiere abarcar, y qué aplicaciones puede abarcar, por ejemplo, cuando hablamos de economía, hay algunas aplicaciones que a algunos profesores les gusta más, por ejemplo, yo trabajo con costo marginal, interés compuesto, entonces quería escuchar cuáles eran los tipos de aplicaciones que están usando sus profesores para tener una noción de más o menos qué ejercicio se les va a ir planteando, ¿ok? Te puedo mandar, yo voy a ver si lo tengo, lo voy a buscar, porque me di de baja en el primer cuatrimestre hace un montón, pero si querés te busco los trabajos prácticos que había que hacer, como para que veas, porque realmente yo cuando tuve que hacer el parcial, intenté hacerlo con una amiga y me dijo, no, yo sé matemática, le digo, bueno, yo lo hago, fíjate, me dice, para mí lo hiciste bien, y no lo aprobé, así que la verdad que no tengo idea de cómo se hace. Ok, Bárbara. Bueno, luego te comento qué vamos a hacer al respecto a eso. No son tantas expectativas, entonces cómo unificarnos en esas expectativas. A ver, vamos con Candela. ¿Yo, profe? Ajá. Yo quería más que nada practicar y repasar para, bueno, los parciales, porque hay algunos temas que no me quedaron claros, y quiero estar bien segura porque si no repaso ahora, y yo desaprobar después no a... ¿Tú eres mi estudiante? Ah, buenísimo. De mate uno. Buenísimo. Sí, sí. Sabía que tenía una estudiante Candela, pero no me recordaba el apellido. Ok, sí, repasar para el parcial, buenísimo. O sea que contigo sé todos los contenidos que estás viendo, así que vamos bien por allí. Bueno. Gracias. ¿Damaris? Hola, buen día. Yo quiero ver Matemática 2. ¿Estás viendo Matemática 2 actualmente? O vas a rendir final? Voy a rendir final. Ok. Deish Ayni. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, yo me inscribí en el taller de apoyo porque yo leí que también servía para estadística, y estoy cursando estadística 1. Ok. Ok. Entonces lo que podemos hacer, vamos a ver cuántas personas están con estadísticas, porque no vamos a poder abarcar tanto. Hoy, por ejemplo, voy a trabajar con Matemática 1 y Matemática 2 porque son como las materias que yo he dado. Igualmente tengo el conocimiento de estadística, pero podemos deish Ayni trabajar con ejercicios puntuales que tú quieras como aclarar esas dudas respecto a ese ejercicio. O sea, podemos trabajar en esa dinámica. O sea, podemos trabajar en esa dinámica. ¿Bien? Ok, perfecto. A ver, Gastón. Gracias. Gastón como que saludó al rato y no contesta. Vamos. Gemileine. Buen día. Mi nombre es Gemileine Costa. Estoy cursando Matemática 2, licenciatura de administración online. Ok, por ahora estamos viendo funciones también, como todos. Ok, gracias. De nada. Jonathan. Hola, perdón. Tenía problemas con el micrófono. No sé si me escuchan ahora. Sí, Gastón. Te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Yo estoy cursando Matemáticas 1. Estoy haciendo la carrera de licenciatura en comercialización a distancia. Y, bueno, estoy un poco atrasado. No vengo... O sea, rendí el parcial. Pero llegué ahí con lo justo. Y, bueno, necesitaría una sobredosis. Un apoyo. Exacto. Un plus. Así es. Es mate 1. Ok, gracias, Gastón. No, por favor. Vamos con... Creo que Jonathan. Sí, profe. Buen día a todos. Bueno, yo estoy haciendo... Estoy cursando Matemática 1. Licenciatura en Administración. Me anoté a este curso, lamentablemente, porque tengo que reforzar las bases. No, no... Como que entiendo, pero no entiendo. Y sé que después esto se va a ir haciendo más difícil en los años subsiguientes. Entonces, necesito sí o sí entender desde ahora. Así que por eso... Claro, es la base. Exactamente. Es la base, tal cual. Sí, sí, sí. Kimberly. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo me anoté por Matemática 2. Estoy estudiando Licenciatura en Comercialización a Distancia. Me cuesta mucho. La verdad es que Matemática 1 la probé. Estudié y me resultó un poco más fácil, pero Matemática 2 ya tengo que rendir el recuperatorio. O sea, terminé la materia, ya pasé al segundo cuatrimestre, pero me quedó el recuperatorio del segundo parcial y el final pendiente, porque me cuesta realmente. A ver, ustedes están online. Su cuatrimestre igual comienza como todos. Sí. O sea, comienza como todos. ¿Cuándo rindes el primer parcial de Matemática 2? Ya lo rendí. El primero de Matemática 2 lo aprobé. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo rendiste? Y en el cuatrimestre pasado. A ver, ya te digo, ¿cuándo? El 21 de mayo. Ah, es decir que puedes acumular esa misma calificación del cuatrimestre pasado. Sí, sí. Porque es modalidad online. Ah, buenísimo. Exacto. Y me quedó el segundo parcial que no lo rendí para recuperatorio y el final. Lo que pasa es que, bueno, se me juntan con todas las materias del segundo cuatrimestre ahora. A ver, el segundo parcial fue basado en límites derivadas integrales o derivadas e integrales o ecuaciones diferenciales. ¿Qué te dieron? No me acuerdo porque fue hace bastante tiempo, en julio, y no lo puedo abrir ahora. Genial, genial. Bueno, tienes que tener esa información en qué es lo que tú necesitas reforzar, qué es lo que realmente necesitas un SOS, o sea, una ayuda prioritaria. Sí, todo. Pero sí, todo me sirve, así que... Claro, tienes que priorizar, ¿no? Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Sí, la verdad es que funciones, derivadas, todo, la verdad es que no se puede hacer algo puntual, así que lo que hablen está buenísimo. Ok, todo suma. Laura. Gracias, creo que yo... Abre primero. Ah, eres Laura, la... All right, gracias. María Eugenia. No, no. Hola. ¿Está María Eugenia de Bernengo? Por si había otra. Bueno, mucho gusto. Claro, puede pasar, puede pasar. Yo estoy haciendo, estoy cursando a distancia en la UAI, licenciatura en administración. Yo ya cursé esta materia en la universidad, y como, bueno, tengo muchos problemas para cursar en tiempo real algunas cosas, sé que matemática uno va a ser un inconveniente. Así que yo no voy a estar en esta clase de hoy pidiendo que me expliquen algo, sino tratando de explorar qué es lo que están viendo mis compañeros, porque sé que el cuatrimestre, ya me atrasé un cuatrimestre por algunas materias que eran complementarias. Y nada, quiero aprovechar este sábado para escuchar de qué viene la materia en la UAI, aunque ya la haya cursado en Belgrano, pero bueno, no me la acepto. Eso habla mucho de ustedes, habla mucho de ustedes que puedan tomar un sábado para esto, o sea, eso quiere decir que tienen un gran compromiso con sus aprendizajes. A ver, gracias Mari. Gracias a ustedes. Mariano. Hola, bueno, yo estoy estudiando licenciatura en administración online, estoy en MATE2, también con muchos chicos, el parcial lo tenemos que entregar hoy, o sea, es lo que tenemos que entregar. Y bueno, estuvimos viendo funciones lineales, trigonométricas, homogéneas, límites, bueno, límites todo, y también hicimos algo de costo total, ingreso total, eso es más, eso es uno de los ejercicios que tuvimos en el parcial. Y bueno, nada, veremos cómo. Yo me escribí porque si bien los temas los fui entendiendo, los fui entendiendo quizá con ayuda de mis propios compañeros, de mi prima que sabe matemática, como para poder reforzar los conocimientos, sobre todo límites y algunas funciones que también se me complican. Lo que pasa es que matemática 2 es una cadena, es una cadena donde todos los eslabones tienen que ir funcionando de una manera perfecta. Si tú entiendes bien las funciones, puedes hacer los límites, y si entiendes los límites, puedes comenzar a derivar, y si derivas, puedes integrar, o sea, todo va a depender increíblemente. Entonces, por eso es muy importante que vayan a ese ritmo, o sea, desde el principio vayan entendiendo todo. A ver, Micaela. Hola, yo soy de la carrera de administración. Me pasa que entiendo algunas cosas, pero siempre me falta algo, siempre me costó mucho matemática, así que necesito una ayuda extra. Y ya había cursado matemática 1 en otra universidad, donde por las cosas que escucho ya vi todo en una, en matemática 1, vi lo que acá es matemática 2. Pero con las cosas básicas me pierdo un poco, entonces todo lo que había en la otra universidad me hizo un quilombo, así que... Claro, a lo mejor viste cálculo, introducción al cálculo, y ahí te juntan todo. Entonces, matemática 1, ¿sí? Mica, me dijiste. Sí, matemática 1. Buenísimo. Pablo. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Pablo Chen. Sí, estoy cursando actualmente matemática 1 en Guay Centro. Bueno, la idea es reforzar un poco más los conocimientos. Buenísimo, Pablo. ¿Eres estudiante mío? No, no, estoy cursando con... Estoy cursando la carrera de contador. Exer Dumec. El profe. Y Estela Letieri también está como ayudante. Ok. Buenísimo. Ahora sí, Pablo Tea. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Yo estoy cursando licenciatura en administración a distancia. Estoy cursando matemática 1. Más que nada el tema de los contenidos es un poco ver, porque estuve un tramo largo entre lo que fue la secundaria. Y fueron bastantes años, digamos, y ahora me cuesta un poco refrescar, digamos. Se me complican los términos y las cosas. Así que cualquier cosa que vea me va a servir. Buenísimo. ¿Paloma? ¿Y qué matemática estás viendo, Paloma? ¿Y Rodrigo? ¿Y Rodrigo? ¿Y Silvina? Hola, buenos días. Sí, yo estoy cursando la carrera de licenciatura de administración a distancia. Y estoy en matemática 2. Perdón, estoy un poco difónica. Tengo la voz media fea. Bueno, ahí estábamos como con Mariano, rindiendo ya el primer parcial. Y bueno, estábamos viendo funciones, como dijo él, límites. Y bueno, costo total también, las fórmulas de... ¿Costo total? Sí, ingreso total. Ok. Buenísimo. Bueno, chicos, es un grupo... En realidad, 50% prácticamente, el 50% MATE 1, 50% MATE 2, en su mayoría, personas que están en modo totalmente online. Así que ahí se nota mucho por qué el apoyo, ¿no? Vamos a tratar de como homogenizarnos un poquito más, ¿sí? Porque somos tantas versiones, tantas expectativas, que vamos a ver en qué podamos nosotros aportar. Yo, por ejemplo, acá voy a comenzar explicándoles cómo vamos a trabajar. Y cómo se va a distribuir, ¿no? El taller. Bueno, ya les había comentado mi nombre. Este taller trata de poder apoyarlos un poco en matemática en general. El plan va a consistir en lo siguiente. Vamos a abarcar temas relevantes para consolidar esos aprendizajes que ustedes son necesarios para los parciales. O sea, básicamente enfocado en futuros parciales. Así que, bueno, si tienen algunos parciales que, bueno, ya ocurrieron, sería como reforzar eso que no pudieron cubrir en esos parciales. Vamos a tener cuatro fechas, la vemos del lado acá derecho, el 17 que comienza hoy, 24, 12 de noviembre y 19 de noviembre. Es decir, que los dos primeros encuentros lo vamos a usar para enfocarnos con temas de los primeros parciales y los dos últimos encuentros para temas de los segundos parciales, del segundo parcial. Voy a tratar de distribuir, como son dos horas, matemática uno en una hora y matemática dos en dos horas, es lo que se me está ocurriendo. O sea, todo iba a depender de las personas que se iban a inscribir y cuáles eran sus intenciones con respecto al taller. Se construye a través de consultas, ideas y sugerencias de los estudiantes. O sea, que esto va a ser una retroalimentación en cada momento. No los voy a evaluar, va a ser totalmente autoevaluativo, ustedes mismos se van a evaluar su conocimiento. Vamos a hacer prácticas, la idea es que practiquen y poder ustedes cuantificar si realmente los contenidos les está llegando. A ver, ya habíamos dicho que los parciales, si bien muchos los tenemos encima, por ejemplo, si hablamos de ciencias económicas, que es en la que yo estoy trabajando, tenemos los parciales dentro de, qué sé yo, una o dos semanas, dependiendo de las características del profesor. Si bien todo esto es importante para todos, sea para matemática uno o para matemática dos, las operaciones combinadas siempre son importantes nosotros poderlas entender, ¿no? Cuando tenemos signos de agrupación, es importante diagnosticar o calificar cuáles yo voy a realizar primero. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta esta, vamos a decirle pirámide o escalera, como le quieran decir, donde tenemos que resolver primero los paréntesis y los corchetes. Luego de que resolvemos los paréntesis y los corchetes, procedemos a realizar las potencias o raíces. Seguidamente, los productos y las divisiones y siempre por último, pero no menos importantes, las adiciones y las sustracciones. O sea que esto es como el algoritmo para realizar una operación combinada. O sea, los pasos a seguir siempre de lo más amplio hasta lo más chico. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio que para los de matemática uno les sirve muy bien. Y los de matemática dos podrían como tomarlo como algo que lo van a usar siempre. En las cuentas, por ejemplo, se hablan de funciones. Ustedes siempre necesitan despejar, necesitan obtener números, necesitan multiplicar signos, necesitan aplicar propiedades, aplican mucho la propiedad distributiva. Entonces, todos los ejercicios les van a servir. Si vemos este ejercicio, que posiblemente sea un ejercicio, por ejemplo, para los de matemática uno, puede ser un ejercicio tipo parcial. Es un ejercicio que reúne todas las características de las propiedades que se van viendo en la primera unidad cuando van a repasar. Hacen un repaso de los números. A ver, ¿alguien me está preguntando algo? ¿Me despido? Ah, ok. Buenísimo. Gracias, Cata. Ok. Entonces, aquí tenemos este ejercicio. Es un ejercicio donde hay un corchete. El corchete, acá no hay ningún símbolo de agrupación, quiere decir que es un producto. Vemos un puntico, acá quiere decir que es un producto. Vemos un término independiente. Vemos otro numerito, que es un producto, que está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Y vemos acá un término, que es un producto también. Entonces, viendo la escalera anterior, ¿qué es lo primero que tenemos que resolver? Esto va para todos, pregunto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer en función a este ejercicio? ¿Qué es lo primero que debemos solucionar? Paréntesis. Ok. Todo lo que está dentro de los paréntesis. Bien. Y entonces, nos vamos otra vez a la otra escalerita, o sea, al otro peldaño hacia abajo. Luego de que yo tengo que comenzar a resolver los paréntesis, ¿qué voy a resolver? Productos. Productos. Muy bien. Aquí, multiplicamos. A ver. 4 por 6, 24. Sí, lo tenemos acá. 3 por 32, 96. Siempre vamos a conservar los signos, ¿sí? Porque en este caso no estamos multiplicando signos. Muy bien. Luego que realizo los productos, hago las sumas, ¿no? En este caso, 7 más 24, me da 31. Ya resolví lo que está dentro del paréntesis. Ahora, el término que está afuera va a multiplicar al término que está adentro, porque es un producto. Entonces, aplicaríamos propiedad, vamos a decirlo, distributiva. Aquí no se distribuye, pero para que lo vayan viendo de forma gráfica, 4 multiplica 31. Eso es 124. Le restamos 96 y nos da 28. Entonces, este 2, si se dan cuenta, está multiplicando a todo lo que está dentro del corchete. Por eso es importante que ustedes vean los ejercicios de un punto de vista general. O sea, mirarlo primero y ver qué es lo que está ocurriendo allí. Aquí vemos, el 2 está multiplicando a todo lo que está dentro del corchete. Por eso no lo podemos separar. Luego que realizamos la resta que está dentro de ese paréntesis, que en este caso es 124 menos 96, eso me da un número, lo multiplico por ese 2. Y este sería el resultado del ejercicio. La matemática tiene estructuras lógicas y cada elemento tiene que permanecer hasta que no desaparezca, hasta que no lo resuelva. ¿Cuándo desaparece el corchete? Cuando yo multiplico el 2 por lo que me da dentro de lo que está dentro del corchete. El resultado de todas estas operaciones. Entonces, ¿cuándo desaparece el paréntesis? Cuando multiplico el 4 por el 31. Y así van, los signos de agrupación van eliminándose. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok. Bien. Aquí tenemos otro ejercicio, pero si se dan cuenta, este ejercicio usa algo más. ¿Qué está usando? También para MATE 1 puede ser un ejercicio tipo parcial. A ver. Una incógnita. ¿Alguien me está preguntando algo? No sé. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? Mariano, creo que era el que estaba activando la voz. Jonathan, no sé quién quiere hablar. No, profe, estaban preguntando si las clases se grababan. Y sí, se están grabando. Sí, 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 se están grabando. Lo único que no sé es dónde lo van a compartir. Esa información luego se las doy. ¿Ok? Esta presentación, ahorita les voy a dar el enlace para que la tengan todos los de MATE 1. Y bueno, cuando tenga la presentación de MATE 2, se las hago llegar también. Hoy, con los de MATE 2, voy a trabajar en base a consultas más que todo. ¿Ok? Base a consultas. Consultas, preguntas-respuestas, cómo realizar un límite. Ahorita hablamos sobre eso. Igual, pongan atención a cada elemento que es importante. En este ejercicio, estamos incorporando no solamente números. ¿Qué estamos incorporando? Letras, una incógnita. La X. Estamos incorporando variables, ¿no? Variables, incógnitas. Incógnitas, variables, letras. Estas letras, si nos damos cuenta, para yo poderlas resolver, primero tengo que hacer las operaciones básicas, ¿no? ¿Por dónde comenzarían ustedes? Se ve como muy grande. Oye, asusta. Pero, ¿por dónde sería como el lugar adecuado para entrar a este ejercicio? En teoría, a través de los paréntesis. Distribuir los paréntesis. Ok. Entonces, si vemos aquí, que dentro de este paréntesis no puedo hacer nada. No hay operación posible, porque esto es una variable y esto es un término independiente, yo no puedo rastrar este número con esta variable. Entonces, procedo a realizar lo que corresponde. En este caso sería, el 5 multiplicaría al 3 y también multiplicaría a X al cuadrado. Ah, distributiva, ¿no? Aplicamos distributiva, 5 por 3 es 15, y 5 por menos X al cuadrado menos 5X al cuadrado. Perfecto. 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 Muy bien. La operación de la distributiva se resolvió en parte lo que es el paréntesis, que debería despejar X para resolverlo del todo. Muy bien. Como yo acabo de resolver la operación, desaparece el paréntesis, ya no cobra sentido. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos términos? Necesitamos como... Los términos independientes y los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Muy bien. Asociamos lo que acabas de decir. Asociamos esos números, los resolvemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, X al cuadrado con X al cuadrado y términos independientes o constantes, por el que sabe la palabra constante, bueno, constantes. Acá vemos. Menos 5X al cuadrado más 3X al cuadrado. Esto es para MATE 2 también. ¿Por qué? A ver, ¿qué ocurría con mis estudiantes de MATE 2 del 4 y pasado? Que sabían todos los procedimientos, sabían, era increíble como se sabían los mecanismos para lograrlo, pero en estas cosas tan básicas fallaban. Y entonces es muy importante. Acá, por ejemplo, el menos 5 más 3, como son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Sí? ¿Cuánto me daría esto? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Menos 2X al cuadrado. Y 15 menos... Ajá. Ajá. Permanece la variable, ¿no? La potencia. Permanece. Muy bien. 15 menos 30, ¿cuánto es? Menos 15. Porque el mayor... ¿Puede ser una pregunta? Sí. Perdón. Si en el paso anterior, las X sería la potencia, una elevada al cuadrado y la otra elevada a la 3, por ejemplo. ¿En ese caso se multiplican los exponentes de X? No. O... Ok. Buena pregunta, Mariano. Si los exponentes son diferentes... Ah, Gastón, perdón. Si los exponentes son diferentes, yo no los puedo resolver si están sumando o restando. Solamente si están multiplicándose. Ajá. Ok. Cuando se van a sumar o restar, necesito que la potencia sea igual. O sea, coincida X al cuadrado con X al cuadrado, para yo poderlo resolver. ¿Bien? ¿Y de no ser así? ¿De no coincidir? No se puede resolver. Ah, bien, bien. Perfecto. Son términos diferentes. X al cubo es una cosa, X al cuadrado es otra cosa. Lo que puedo hacer con ello es multiplicar, pero si la operación implica que hay que multiplicar. Pero en este caso hay puros sumas, ¿no? Es decir, resta. Allí no podría ser. O sea, no se puede dar el caso de que sea una suma con distintos exponentes de X. No. 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 Ok. Una diferencia sería que te daría un resultado distinto, si le pusieras paréntesis, antes del 5. O sea, menos paréntesis 5X al cuadrado más 3X al cuadrado. Ahí ya te da otra cosa. Porque primero resolvería ser paréntesis. Claro. Si fuera un paréntesis, por ejemplo, X al cuadrado, no sé, se me ocurre, por X más 1, ahí sí, porque son X, no tiene nada que ver, es producto. Pero en el caso de esto, que estamos sumando y restando, tienen que ser iguales bases o mismos exponentes. Sí, iguales potencias. Muy bien, buena pregunta. Se suman los exponentes, ¿no? Si se multiplicaba. Exactamente. Exactamente. Ok. Cuando es producto o multiplicación, se suman los exponentes. Y en este caso, no. En restas y sumas, permanece igual. Se dan cuenta que el X al cuadrado queda igual. Muy bien. Ya resolvimos esta parte. ¿Cuándo desaparece el corchete? Cuando yo multiplique el 2 por cada uno de los elementos. Ahí es donde aplico la propiedad distributiva. Tenemos 2 por menos 2 es menos 4 y 2 por menos 15 es menos 30. Bien. ¿Qué hacemos para que desaparezca esta llave? Multiplicamos, obviamente, 4 por menos 4 da menos 16, X al cuadrado. Allí solamente multiplicamos con el coeficiente que tiene ese X al cuadrado, ¿no? 4. Ajá. Y 4 por menos 30 queda menos 120. Esta sería una operación ya resuelta. O sea, este ejercicio tiene esta solución. Ya de aquí no puedo hacer más nada. No puedo simplificar más, ya estaría. ¿Ok? Resuelta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Cuando hablamos de ecuaciones lineales, ¿qué significará una ecuación lineal? Esto le sirve también a los chicos de MATE 2 porque ustedes ven el tipo de funciones y ven las funciones lineales, ¿sí? Ve que todo se relaciona. Eh... 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 Ecuaciones lineales. Aquí está un igual grandote. Eh... Para nosotros despejar una ecuación, tenemos que quitar esos paréntesis o eliminar los paréntesis. Despejamos denominadores. Despejamos denominadores. Si hay un denominador, tenemos que tratar de que todo sea como horizontal, lineal, para que sea más fácil trabajar. Y... Agrupamos las variables. Y... Por ejemplo, tomamos las variables desde un miembro de la igualdad y los términos independientes de otro miembro. Eh... Reducimos los términos semejantes y despejamos, obtenemos el valor de la incógnita, ¿no? Aquí lo vamos a ver en un ejercicio. Este ejercicio. Ejemplo 3. Si tiene este símbolo, ¿qué significa? Una igualdad. Una igualdad. Y si hablamos de igualdad, ¿cuál? ¿Qué significaría? Esto es una. ¿Una ecuación? Una ecuación. Muy bien. Una ecuación, sí. Esta ecuación tiene un miembro, un primer miembro del lado izquierdo y un segundo miembro del lado derecho. Tenemos que hacer operaciones para poder primero resolverlo, ¿no? ¿Por dónde comenzaríamos? A ver. Distributiva. Distributiva. Por el 3, ¿no? En los paréntesis. Entonces, muy bien. Aquí sería, todos los... Es como tomar un copie, copiar y pegar acá 5x, lo dejo igual y entonces comienzo a resolver. 5 por x, menos 3x. Perdón, 5 no, 3x, 3x. 3 por menos 4, 12. ¿Por qué me da 12 positivo esto? ¿Por qué menos por menos? 3 por menos por menos es más. Muy bien. Colocamos el signo de igualdad. Ahora, luego hacemos el mismo procedimiento. 4 por x, 4x, 4 por 2, 8. Más, porque aquí hay un más, 2 por 9 es 18 y 2 por menos 2 es 4. ¿Por qué este es negativo? Más por menos. Porque tú estás más por menos en menos. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Luego que tenemos ya todos los productos resueltos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ajá. ¿Cuál es mi recomendación? Y es un tic que siempre les doy a mis estudiantes. Agrupamos las variables, sería, ¿no? Ok. Ustedes van a agrupar las variables, pero siempre pensando que la variable sea positiva. O sea, ¿de qué lado me va a quedar positiva? Si es en el primer miembro o en el segundo miembro. O sea, si este, si me favorece a mí, para el cálculo, dejarla acá o llevarla a este lado. Eso es lo primero que tengo que analizar. Si vemos 5x menos 3x, ¿cuánto es? 2x. 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 Ah, bueno, pero este ejercicio está muy fácil. Porque tenemos 5x menos 3x es 2x. Entonces, esta 4 se elimina con esta. Se cancela. Se dan cuenta porque se cancela, ¿no? Son iguales. Sí, se simplifica. Se simplifica. 2 menos 2 es 0. Una cosa así. Muy bien. Entonces, dejamos todo al principio igual y luego sumamos términos independientes, ¿no? 18 más 8, 26. 26. Luego, ¿qué hacemos con este término independiente? Pasaría al otro lado a regular. Yo les estoy explicando el método simple, el método más abreviado. O sea, el que les va a dar los resultados rápidos. No es necesario que voy a restarle a cada miembro el número. Pero que no. Yo creo que eso ya es de secundaria. Ya nosotros estamos a un nivel superior que podemos hacerlo de manera más rápida. O sea, nos deberíamos concentrar en cosas más importantes. Muy bien. Entonces, esto pasaría a este lado a restar, ¿sí? Porque está positivo. Pasa al otro lado a restar. Me quedaría 26 menos 12. 14, 14. 14. ¿Qué haríamos con este 2? Pasa sumando, multiplicando, dividiendo, restando. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, este número, como está multiplicando la X, pasa a dividir a este otro. Sería 14 entre 2 es 7. ¿Sí? Si yo quiero usar una herramienta que me ayude a mí verificar los resultados, ustedes pueden descargar unas aplicaciones. Ahorita con la tecnología pueden descargar aplicaciones que le den los resultados de las ecuaciones. Bueno, y por ejemplo, descargo, descargué desde el 4 y pasado una aplicación, se las voy a recomendar. Es una calculadora, se llama, ya les digo exactamente el nombre, la pueden bajar por Play Store. A ver. Se llama calculadora científica HIDU580. HIDU580. Esta es una calculadora. Y latina, ¿no? Y latina, Y. Sí, sí, latina. HIDU. E de elefante, D de dedo, U de uva. ¿Sí? Sí, sí, sí. 580. Esta es una aplicación que no la he querido borrar, porque de verdad me parece súper útil. Tiene calculadora científica, básica, números complejos, programador, mesa, matriz, vectores, estadística, gráfica, ecuaciones, fórmulas matemáticas, gráficas y todo. O sea, es y no pesa. Es gratuita. La pueden bajar por Play Store. Ahí tiene una opción, esta calculadora. Yo no tengo nada que ver con esa empresa, ni la conozco, pero para que vean que yo la uso, porque me gustó mucho. Donde ustedes pueden resolver ecuaciones y pueden luego que realizan el ejercicio verificar los resultados. ¿Sí? Verificar los resultados. Pueden, no sé, buscarse un tutorial de cómo usarla. También hay páginas, por ejemplo, ya les voy a mostrar una. Ahora, ya les digo, para resolver ecuaciones y te da el paso a paso. Esta, por ejemplo, es una ecuación lineal porque es de grado 1, eso no se los quise decir porque me imagino que ya tienen el conocimiento. Pero, bueno. Si quisiéramos saber si, a ver si te estoy diciendo bien, si quisiéramos saber si el ejercicio está bien hecho, reemplazamos el resultado en las X. Ok. Y se supone que debería dar igual, ¿no? Exacto. Si lo quiero hacer de manera manual, que es la forma adecuada, tú sustituyes el 7 dentro de cada uno de esas X que vas a ver, y te tiene que dar que 7 es igual a 7, no te puede dar 5 igual a 2, eso sería algo incorrecto. Muy bien. Acá tengo la página donde ustedes pueden entrar, está Symbolac, esta también les sirve mucho para los de Mate 2. Vamos a ver si la comparto acá. Se las muestro. No sé si los que están virtual, totalmente online, la conocen. Es súper buena. Ya se las comparto para que la vean. Ahí en el chat ya la has subido, se puede apreciar, se puede ingresar desde el chat. Sí, sí, la pueden ingresar a partir de ahí. Entonces aquí, por ejemplo, tiene diferentes menús, mira el menú que tiene las funciones que puedes usar. Por ejemplo, puedes derivar, para los chicos de derivada, límites, puedes calcular límites, puedes calcular integrales, puedes resolver, aquí te da la gama de diferentes operaciones que puedes hacer. Y tiene botones donde puedes tú, por ejemplo, escribir, a ver, una ecuación cuadrática, x, qué sé yo, al cuadrado, entonces coloca, aquí estarían los botones, de cómo colocarlo, aquí, por ejemplo, las potencias, al cuadrado, por ejemplo, quiero despejar esto, más 5x, más 2, es igual a 0. Pero quiero saber el valor de x para esta ecuación cuadrática, para los chicos de funciones. Bueno, te da el paso a paso de cómo hacer el ejercicio. Te da a través del método de resolvente, por ejemplo, en este caso. Y las raíces, aquí te las da, aquí están las dos raíces, en expresión decimal. Entonces, no solamente te da el resultado, sino que también te da el procedimiento. Esto es buenísimo, esto es, ustedes tienen que comenzar a usar herramientas, no para copiarse, no, para verificar resultados, para saber si yo voy bien, para ver qué puedo mejorar. Por ejemplo, si vemos este ejercicio que hicimos, es larguito, pero, a ver, ¿alguien me lo puede dictar? ¿Alguien me lo puede dictar? El ejercicio que estaba en, o nadie lo compió. No, no lo he copiado yo. No, yo lo copié, aquí lo tengo. 5x menos 3, abro paréntesis, x menos 4, cierro paréntesis, igual 4, abro paréntesis, x más 2, cierro paréntesis, más 2, abro paréntesis, 9 menos 2, x, cierro paréntesis. Le damos ir, y nos tiene que dar el valor de x. Aquí está, aquí está, x igual a 0, ¿sí? Ahí está. Te lo explica de diferentes formas, cómo solucionar, hasta llegar al valor, ¿sí? Aquí te lo explica dividiendo el número que se simplifica este 2, por ejemplo. El 2 para despejarlo lo divide, pero claro, ese sería como el método expandido, el más amplio. Pero lo importante es que ustedes puedan verificar los resultados de manera online, no tienen que descargar nada. Lo de la calculadora, bueno, les sirve para el diario, para tenerla siempre disponible. Igualmente, por ejemplo, para hacer integrales, a ver, les muestro a los demás. Quiero integrar, por ejemplo, a ver, alguien que me diga una función, que los emate 2. Bueno, aquí, por ejemplo, esta. Entonces, x al cuadrado, menos 2. Menos 2. Y que debe estar acompañado de esto, de un diferencial. Entonces, le doy igual. Y me da el resultado. Aquí está. 2x más 6. Igualmente, los límites. Pueden ir probando, esto está bueno porque van, ustedes como probando. Bueno, cuando tiende a infinito, ah, buenísimo. Cuando entiende a infinito de 2x más 1, una función. Esto, ¿qué les debería dar? Vamos a ver si más o menos tienen la información. Esto debería darles infinito. A ver. Infinito. Ahí está. Sí. Entonces, esto está muy bueno para uno, como, tener esa personita que te va diciendo, sí, vas bien. Ah, no, no vas bien. Ah, ahora voy a revisar porque no voy bien. Ok, sí. Bien, entonces tenemos x igual a 7. Aquí tenemos otro ejercicio que ustedes pueden ir practicando. Yo les voy a pasar este enlace. A ver, acá, este Canva para que lo tengan. Se los voy a pasar por el chat. Ahí lo tienen. Muy bien, aquí tenemos los ejercicios. Este ejercicio, por ejemplo, igualmente, aplican distributiva. Luego que aplican distributiva, asocian los números, toman x con x. Aquí sería menos 6x menos 12. Esto sería una resta o una suma? Una suma. Una suma. Porque signos iguales se suman. Muy bien, por eso tenemos menos 18x. Luego, los términos independientes los sumo también. En este caso, 48 más 12 me da 60 igual a menos 6. Este 60 pasa al otro lado restando. Luego resuelvo esa suma que me da menos 66. Y por último paso, este número, que es menos 18, que divide siendo el coeficiente de x. Como multiplicándole x pasa dividiendo, claro. Pasa a dividir. Entonces aquí lo que hago es simplificarlo. Menos entre menos da más. Resuelvo estos signos. Es muy importante, esto lo digo para todos, que nunca quede un negativo en el denominador. Eso es antimatemático. O sea, siempre el signo resultante tiene que estar en la parte de arriba, en el numerador. Acá simplificaría 66 entre 18. A ver, ¿cómo se simplifica? Los dos tendrían que... Se dividen por... Por 6. Por 6, claro. No, por 3. Por 3. Por 3, claro. Son múltiplos de 3. A ver, 63 entre 3 es 11 y 18 entre 3 es 6. Muy bien. Ese sería el resultado. Pero 66 dividido... 3, 11. 3. Y hoy 18... Está bien, sí, sí. 66 dividido 3, ¿no? No, 66 dividido 3 es 22. 22. 22 sextos. Arriba está dividido por 6 y abajo está dividido por 3. Ah. Sí. Bien. A ver. Profesora, disculpe que me quedé una cosita, me quedé una sola cosa trazada. Ahí dice, menos 66 dividido menos 18. Entonces ahí es como el menos más menos, menos sobre menos es más. Más. ¿En dónde? ¿Acá? Más abajo. Más abajo. Acá, menos. Sí, ahí divides los signos. Divido los signos y da positivo. Claro, menos entre menos da más. Ok. No, porque había dicho hace un momento que no podía quedar el menos en el denominador. No, no puede quedar. Porque hay personas que creen que si colocas acá positivo y acá negativo, eso puede quedar así. Nunca. Nunca, es antimatemático, digo. O sea, por ejemplo, acá voy a poner la flecha en este lado y me lo dejan así. Imagínate que la flecha es un espacio en blanco. Eso está mal. O sea, nunca puede quedar el negativo como resultado abajo. Entonces tú ahí aplicas signos más, entre menos es menos. O sea, el negativo estaría arriba. Pues el negativo, el negativo más. 11 tercios, perdón. 11 tercios es el resultado. Sí, 11 tercios. Tienen toda la razón. Gracias. Me parece buenísimo que vean este tipo de cosas. No hay forma acá de borrarlo y, bueno, luego lo borraré y lo arreglaré. Ah, sí, sí lo puedo borrar. Voy. No, no lo puedo borrar porque es una imagen. Mentira. Sí, porque esto lo hago yo por... En Paint. No, no. Esto lo hago. Esto, yo les voy a enseñar también esto. Bueno, en un momentico les puedo explicar dónde lo hago. Y si no, haciendo una imagen arriba. Una imagen arriba, un cuadrado blanco y hacerlo otra vez. Pero lo voy a corregir para, en el transcurso de las horas. Lo corrijo igualmente. Como va a ser un archivo online, ustedes van a ver el cambio que yo haga. ¿Sí? Ah, está bien. Entonces, es, habíamos dicho que es 11 tercios. Buenísimo. Ahora, tengo una consulta. O estoy viendo mal. A ver, el menos 18 está multiplicando. Ah, bien. Pasa dividiendo. Perfecto. Si fuese 18, si en el signo menos fuese 18x, ¿ahí cómo quedaría? Menos 11 tercios. Te quedaría menos 11 tercios el resultado. Claro. El negativo es toda la expresión. Ah, tú dices que si esto fuese positiva. Si esto fuera positivo, dices tú. Claro. Claro, pasa sumando, entonces sería menos entre más, es menos. Claro, cambia el signo. Ok. Ok. Bueno, estos ejercicios los vamos a dejar para los chicos de MATE 1 para que practiquen. ¿Sí? Yo les voy a invitar dónde lo van a hacer cada uno. ¿Cuántos son de MATE 1? A ver. 10 personas. Ay, no puede ser. Más perfecto imposible. Sí, porque son aproximadamente 10 personas de MATE 1, así que van a entrar a un enlace y cada uno, ahorita les voy a asignar un ejercicio. No es el primero que llega, es el primero que va a tomar el ejercicio, así como agarrábamos los puestos en los salones. No, no. Sino que les voy a asignar un ejercicio y cada uno va a entrar a este enlace a hacerlo. Ya se los voy a pasar. Es el enlace de estos ejercicios. Y mientras ustedes trabajan, yo voy a comenzar con los chicos de MATE 2. ¿Les parece buenísima la dinámica? Estoy improvisando todo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entran a este espacio, lo ven acá, se llama AppHydro.com, es la pizarra con la que yo trabajo. Esta pizarrita, a ver Adriana, ¿me quieres preguntar algo? No access. Adrián, perdón. No, habían marcado sin querer. Ok, dale. ¿Y un password puede ser? Tienen que primero, les cuento, se van a loguear en la página Hydro, es una página gratuita hasta cierto punto, pero lo que vamos a hacer es gratuito. Se loguean, les recomiendo que se logueen por Google, por su cuenta de Gmail, por ejemplo. Y luego entran a este enlace para que puedan como estar dentro de la clase, todos vamos a estar allí. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahí pude ingresar a través del Facebook, me lo vi a través de Facebook. Buenísimo, aquí está. Yo voy a comenzar a ver lapicitos, por ejemplo, ahorita está dos personas conectadas, Luis Adrián y Pardo Kimberlin Leigh. Bueno, entonces ya comienzo a asignar, ¿sí? Comiencen a alzar la mano y les voy asignando ejercicio. A ver. Ay, no sé cómo ingresar. Luis Adrián, el ejercicio, el ejercicio 10. ¿Ok? Adrián, ejercicio 10. Micaela, ejercicio 1. Perdo Kimberlin, ejercicio 2. Eh, Loli, ejercicio, ¿dónde vamos? Ya me perdí. 3. Gastón, ejercicio 4. Libertad, ejercicio 5. Laura, ejercicio 6. Jonathan, ejercicio 7. A ver, ¿sigue la lista? Ahorita, ahorita les explico cómo hacerlo. No le den nada todavía, solo les estoy asignando números. Bueno, hasta allí vamos, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo usarla. Todavía no le den clín a nada. Lo primero que vamos a hacer es que cada uno va a tener un cuadro de texto. Es un ejercicio donde lo van a resolver mientras háganlo con calma, todo relajado. Ustedes van a ver acá, este puntero es para tomar el cuadro de texto. No lo vayan a tocar, ustedes se quedan tranquilos. Pero para yo poder darle clía dentro de él y editarlo, yo tengo que tomar este pointer. Yo soy muy mala con el inglés, pero el puntero, ¿sí? Luego, esta, por ejemplo, esta manita, es para moverse en el pizarrón. Este es un pizarrón virtual. Ok, quiero buscar el ejercicio que está haciendo la profe. Entonces, yo me voy a mover por acá. ¿Sí? Quito la manita, porque si no, no voy a poder hacer nada. A ver, vuelvo al puntero. Excelente. Esto que está acá, son para hacer trazos, pero de forma libre. O sea, hacer rayas, dibujos, que no lo vamos a usar. Vamos a trabajar con esta función, que se llama fórmula G. El que lo tenga en inglés, le puede dar acá. A ver, clic derecho, y le da traducir, y automáticamente les va a colocar todo en español. Sí, vamos a ver, traducir, y todo se les va a poner en español. Hasta cierto punto, ¿no? Fórmula. Tienen que activar fórmula para poder ingresar acá en el cuadro de texto y comenzar a trabajar. Se les va a desplegar unos botones que van a ver del lado derecho, acá en fórmula, por ejemplo. Pero los que van a usar más, sería este, que es x al cuadrado, que es para fracciones, para potencias, y ¿cuál otro vamos a usar acá? Las raíces, pero hoy no vamos a usar raíces. ¿Sí? Solamente estos dos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, despejar este ejercicio, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Le doy Enter, le doy acá arriba, le doy Enter y comienzo. 5, A, entonces pongo igual con mi teclado. 4, 14, por ejemplo, más, 1, Enter, y voy despejando. Y necesito hacer una división, entonces, ¿qué sé yo? Pongo 5 y coloca el dividido que les aparece en el teclado si están trabajando con teclados. Dividido y se les va automáticamente hacia abajo. 2. Entonces, si quieren ir otra vez arriba, le dan a una tecla que es hacia la derecha. Le dan a la derecha y ponen igual a 3, pues ya les estoy dando el ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, cada uno va a tomar su cuadro de texto y va a trabajar. Para yo poder trabajar, tengo que nadie puede estar encima de mi cuadro de texto. Nadie pudo haber tenido que agarrar mi cuadro de texto porque si no, yo no voy a poder trabajar. O sea, trate a alguien de trabajar en mi cuadro de texto. A ver, Laura, puedes tocar el cuadro de texto 1. Trata tú de moverte y darle, no vas a poder porque yo estoy trabajando en él. Entonces, yo por ejemplo acá me voy a salir para que ustedes trabajen, ¿sí? Cada uno en su cuadro de texto. Mientras ustedes trabajan, yo me voy con las preguntas en matemática 2. ¿Sí? Excelente. Profe, ¿a mí cómo me asignaste? ¿Qué ejercicio? ¿Quién es? ¿Quién? Candela. Anoté asignado. Íbamos creo que por el 7, el 8. ¿8, entonces? Profe, yo entré por el link y me aparece como la página de Hydro, pero no me aparece la pizarra. Entonces, tienes que salir, registrarte y luego entras por el link. Ya, dame un cachito y yo tengo que hacer algo. Ok. Mientras los demás trabajan. Profe, hay muchos lápices arriba de mi parte de la pizarra. Yo soy la número 5. Ok, Gastón, dime, ¿me tienes que decir algo? No, no, no. Ok, ahora sí, me voy con los chicos de matemática 2. Profe, yo entré pero no tengo asignado ninguna cuenta. ¿Quién eres tú? Pablo, tía. El 9. Ok. Ay, profe, yo soy de matemática 2 e hice el ejercicio 2, pensé que era este para matemática 2. Ahora lo borro, perdón. No, no, quédate tranquila. Bueno, ahora con los demás de matemática 2. Voy a buscarles una presentación, denme un chancecito para mostrarles funciones. Yo les voy a poner mi... Profe, yo salí del celular y entré a la computadora y no tengo el chat con el... Con el link para poder entrar. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. 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 ¿Alguno de ustedes ha trabajado con GeoGebra? No. Yo no. Genial. Les voy a enseñar GeoGebra. GeoGebra. Yo, por ejemplo, estoy viendo acá un final mío. La idea de esto es que ustedes tengan como más herramientas. Si quieren, todos vayan colocándose, vayan ubicándose en GeoGebra desde su compu. Se meten en Google y escriben GeoGebra. Aquí lo van a ver. Es esto. GeoGebra es una página para graficar. Como funciones, más que todo es graficar, yo puedo tomar esta herramienta para poder visualizar ciertas funciones, el modelado de esa función. A ver. ¿Quieren que les pase un link? Un link. Buenísimo. Pueden entrar por acá. GeoGebra. O ustedes escriben en Google y les aparece GeoGebra, busquen la versión básica. ¿Ok? Acá ven, ustedes también la pueden bajar desde el celular, pero es como incómodo trabajar con ella. Tenemos una función. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con funciones cuadráticas. No sé, estoy tomando un ejercicio de un final de mate 2. Se me ocurrió. ¿Ok? X, entonces quieren usar las herramientas que se les desplegaba acá abajo. Vamos a ver cómo hago para trabajar. Entonces, yo tengo acá, este es como la celda para introducir los datos, ¿sí? Si yo quiero escribir algo, se me va a formar un teclado. No sé si lo vieron. Lo voy a cerrar para que ustedes vean cómo se vuelve a abrir. Acá, este tecladito. Y se me va a abrir ciertos botones. Entonces, yo tengo siempre que comenzar con Y, ¿no? Que Y va a ser como la función. Y es igual a X al cuadrado, entonces escribo este botón, más 7X más 12. Aquí se me armó otra ecuación ahí y yo no he hecho nada. Bien. Quiero verla más pequeña. Bueno, le doy minimizar y veo más o menos la función. Si nos damos cuenta, esta función, para yo analizarla, ¿qué tipo de función sería de todas las que ustedes han visto? Cuadrática. 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 Una polinómica. Es una función polinómica, cuadrática. Excelente. Esa función cuadrática... Por las ramas hacia arriba. Muy bien. ¿Cuál sería la ecuación canónica de esta función? La ecuación canónica, estamos hablando de la forma de escribirla. AX al cuadrado, a ver si a alguien le suena. ¿Cómo se escribe? AX cuadrado, AX cuadrado más BX más C. Muy bien. Es igual a cero en tal caso, ¿no? Igual a cero. Ok. Entonces, yo tengo esta función que tiene como coeficiente principal el 1. Coeficiente principal es el que tiene el mayor grado, es decir, el X al cuadrado. El que acompaña a X al cuadrado es el coeficiente principal de toda esta ecuación. Es 1. Bien. ¿Quién sería B? 7. 7. ¿Y quién sería C? 12. 12. 12. 12. Muy bien. Perfecto. Entonces, yo quiero ver esta función, la quiero ver como más detallada. Y yo veo que esta función, esta función es una, ¿qué representación tiene? Una parábola. Una parábola. Muy bien, es una parábola. Que puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, ¿sí? O cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si se dan cuenta, esta parábola, como es positiva, me va a dar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo soy muy pedagoga, ¿no? Yo no sé si saben. Yo soy profesora de matemática y además soy ingeniero. O sea, tengo muchas versiones de la matemática. Pero me gusta mucho la pedagogía. Y entonces les doy como lenguajes pedagógicos como para que le quede. Entonces, ¿es la U o es la montaña? Siempre les digo eso. Es la U. Y les queda. Y les queda. Y les queda. Muy bien. Entonces, esta es la U. Porque es positiva. Y si es la montaña, es negativa. Es negativa. Muy bien. Entonces, observamos que esta parábola tiene una curva que si yo comienzo a mirar hacia arriba, o sea, yo nunca voy a llegar. O sea, ella va a subir y va a subir y va a subir de forma indeterminada hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes entiendan quién es el dominio y quién es el rango. El dominio para las funciones cuadráticas, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y por qué todos los reales? Porque tienen imagen. Porque tienen imagen. Porque no. Porque tienen imagen. Sí, yo, sí. Pero, a ver, yo me puedo aprender que todos los reales. Pero, ¿por qué todos los reales? Si yo le meto a esta variable, le meto un 2, me da una función real. Está bien. Le meto un menos 2, me da una función real. Porque siempre me van a dar, así le metan lo que sea, me va a dar un número real. X va a ser un número real. Entonces, eso es lo que significa el dominio para las cuadráticas. Por eso son reales. Porque yo al meterle cualquier número, sea positivo, negativo, cero, me va a dar un número real. Pero cuando estoy hablando de rango, ¿de qué estaría hablando yo? De la imagen en el eje Y. Estamos hablando de la imagen. Estamos hablando de lo que representa la Y. ¿Sí? En la Y, en este caso, ¿cuál sería? ¿A partir de dónde sería la imagen de esta función? De menos... No. ¿Cómo fue la pregunta? ¿En qué valor tiene el Y lo que sería el vértice? Sería de menos infinito. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, yo tengo que saber... A menos 4. Claro. Ok. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi vértice. Ahí es donde va ese término. El vértice es como lo... A ver, donde comienza o donde termina esta curva. Es el vértice. Que estaría como por acá, ¿no? Ajá. Más o menos. Ese es el vértice. Es como lo último que conseguimos en esa curva. Que va a tener una X y va a tener un Y. O sea, es un punto de coordenada. O sea, tiene una X y tiene una Y. Y va a ser justamente acá. Y ese punto de coordenada es el que me va a decir el rango de esta función. Si, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que más o menos es un... A ver, ¿quién me dice? ¿Un qué? Un tercio. Menos un tercio. Algo así. Menos un tercio, porque está abajo. Entonces, comenzaría desde menos un tercio hasta... No. No es un menos un tercio, pero yo les voy a decir exactamente cuál es. Es de menos 0,25. Menos 0,25, ¿hasta dónde? Ajá, exacto. Menos un cuarto. ¿Hasta dónde? Más infinito. Más infinito. Exactamente. O sea, que comienza la curva acá y termina en dónde? Ah, más infinito. Abierto, ¿no? En el intervalo es cerrado en... Ajá. Ahí es donde voy. Ok. ¿Cómo se escribe ese intervalo? ¿Cómo se escribe ese intervalo? El rango. Sí, un corchete... Si comienza acá, ¿sería cerrado o abierto? Abierto. Cerrado. Cerrado. Es cerrado porque comienza justo en ese punto. O sea, eso no es abierto o regulado. Lo incluye. Exacto. Lo incluye. Y sería hasta más infinito abierto porque los infinitos que son positivos o negativos nunca van a tener cerrado. O sea, ellos son infinitos. El infinito es hasta el cielo y sigue el cielo y sigue el universo y el universo, el... Bueno, todo es un sistema increíble. Bueno, así mismo es. Entonces, ya sabemos. Identificar, dominio y rango. Dominio, valores de X, rango, valores de Y. Muy bien. Entonces, esta gráfica... Yo puedo... A ver... Tengo tanto tiempo que no la uso. Podemos ver, analizando la ecuación, cuál sería el corte que va a tener con... A ver, con... A ver, es X. Bueno, la puedo ver y veo el corte con X. Muy bien. Es donde toca en X. ¿Dónde está tocando? Si yo la pongo grande, se ve más. Menos 4 y menos 3. Esas son las raíces. Automáticamente, tengo dos valores para X. Porque es una función cuadrática, me tiene que dar dos raíces. Si yo necesito conseguir los valores de X y no tengo la gráfica, ¿cómo tengo que comenzar a conseguir? Con las raíces. Y en la función tenés que hacer la resolvente y ahí te va a dar los valores de las dos raíces. Ok. Bueno, voy a ver si hago un pizarrón. Ok. Voy a ver si hago un pizarrón aparte para explicarles ese método. No, vamos. Ok. Ok. Uf, déjenme ver cómo hago para no salir y dejar a los chicos morir. a ver si consigo uno viejito porque ya no puedo abrir nada porque tengo tantos que ya me van a comenzar a cobrar entonces saben como es la cosa bueno voy a comenzar acá ya les voy a dar el enlace para que ustedes entren también a Hydro y los demás chicos si terminaron el ejercicio que tenían que hacer que ahorita los vamos a revisar pueden ir haciendo todos los ejercicios que están ahí cada uno practica en su cuaderno ok les paso este enlace para que puedan entrar ustedes también ahí está para los demás T2 les acabo de subir una pizarrita tienen que hacer los mismos pasos entrar primero puede ser por Google Hydro se loguean luego que se loguean entran al enlace bueno ya veo personas que se están incluyendo buenísimo ¿quién me puede decir la función? voy a compartirla por acá ah ya estamos ¿quién puede compartir la función? más 7x más 12 perdón al cuadrado más 7x más 12 7x más 12 ok yo les enseño a mis estudiantes que justamente en matemática 2 lo estamos bien en matemática 1 lo estamos bien y se los quise enseñar a mis estudiantes en matemática 2 pero siempre se me iban por la resolvente y yo casi que no no lo podía creer para yo conseguir los valores de x tengo que igualar a a y 0 ¿no? es lo primero que tengo que hacer entonces hago como un copy y pegue a ver luego que hago este paso nos damos cuenta que es una ecuación cuadrática y esta función cuadrática la puedo resolver por dos métodos ¿cuáles serían los métodos? con la resolvente primero ¿no? y también se puede hacer creo que factorizarla para ver las raíces ok pero yo puedo factorizar esta función así como está ¿no? ¿no? si yo tengo 6 por 2 es 12 pero 6 más 2 nunca va a ser 7 ni restando ni sumando entonces lo tengo que hacer por el método de la resolvente muy bien ¿cómo sería el método de la resolvente? a ver colocaríamos x acá sería menos a ver ¿qué me ayuda? 7 menos b va menos menos 7 más menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado ajá aquí acostúmbrense a poner las expresiones en paréntesis en este caso es positiva no pasa nada pero es bueno es sano es una práctica adecuada sin recolocar los elementos en paréntesis ok b al cuadrado ¿qué más? menos 4 por 1 por 2 por c ¿sí? que es 12 entonces como les dije en vez de colocar tantos puntitos podemos colocar paréntesis que es como más estético y además es una buena práctica muy bien esto me falta dividirle ¿qué? 2 por 1 2 por A sería bueno lo podemos escribir de una vez ¿no? 2 por A es 2 bien ¿qué más hago? ¿qué puedo resolver acá? ¿en esta resolvente? la potencia la multiplicación a ver voy a ponerlo más pequeño para que lo puedan ver lo que pasa es que a mí me gusta escribir grande porque ya yo tengo 40 años así que comienza tú sabes las presbis y todo esto y me gusta que mis estudiantes vean bien las cosas yo tengo 50 María Gabriela ah buenísimo sabes de lo que te estoy hablando yo tengo 46 así que bueno si vamos ah bueno sabes de lo que te estoy hablando sabes de lo que te estoy hablando así que bueno entonces acá tenemos voy bajando se nos hace como las cuentas muy grandes pero la intención es que cubramos todo tenemos el primero 7 por 7 ¿cuánto es? 49 49 menos por más menos por más vayan haciendo ustedes ¿ok? menos 49 menos 48 menos 48 ok esto me da ¿cuánto? ¿cuánto me da todo? menos 7 1 menos 7 más menos 1 sobre 2 ajá entonces me dan 2x ¿cuáles serían los valores de x? de una vez menos 7 más 1 menos 3 es menos 6 sobre 2 es menos 3 ¿no? menos 13 correcto muy bien ¿y el otro valor? 4 menos 7 menos 1 sobre 2 es menos 4 menos 4 perdón 4 o menos 4 menos 4 no menos 4 menos 4 ok entonces coincide justamente con la curva que acabamos de ver con la parábola o sea que vamos muy encaminados tenemos ya los valores de x el valor de y solamente viendo la función yo sé que va a cortar en dónde a ver ¿dónde corta? en en 12 entonces muy bien eso no es necesario resolverlo porque ya la misma función te lo dice si bueno si el profesor te lo pide lo haces ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo haces? lo haces igualando aquí en acero ¿a quién vas a igualar a cero? para conseguir el corte con y yo tengo que igualar a cero es a x o sea yo pongo esta sentencia si x es igual a cero consigo el corte sería y es igual a ¿cuánto? de una vez el resultado 12 12 12 0 al cuadrado es cero 7 por 0 es cero claro lo introducimos en x y tenemos que nos da 12 muy bien tenemos los cortes con x los cortes con y luego ¿qué hacemos? lo que ustedes hablaban del a ver vértice ¿qué es el vértice? ¿cómo se calcula? sumando las dos raíces y dividiéndolo en dos hay una fórmula para hacerlo a ver ¿quién se acuerda de esta fórmula? menos d sobre 2 a ah sí sí tienes que primero conseguir el valor de ese vértice en x que sería menos b sobre 2 por a ¿cuál sería entonces? de una vez vamos haciéndolo menos 7 medios menos 7 medios a ver el vértice va a ser igual a menos menos b que sería menos 7 menos 7 sobre 2 sobre 2 por 1 sobre 2 por a que es 2 ¿y cuánto es esto? menos 3 puntos menos 3,5 menos 3,5 muy bien eso es solamente la parte la primera parte ¿ok? el valor de x vamos a ponerlo así x que es el vértice ajá vamos a ponerlo así ok esa sería la primera ¿y cuál sería el el valor de y? sería sustituir ese menos 3,5 en la función original en esta entonces si yo lo hago con calma me da a ver acá lo había hecho menos 0,25 entonces el vértice realmente es el vértice de esta función es a ver ¿cómo lo escribo? menos 3,5 menos 3,5 menos 0,25 ahí tenemos ese sería entonces justamente lo que nos había dado la gráfica ¿eso se escribe en llaves? ¿por ser una coordenada? ¿o no importa? no, lo puedes escribir lo puedes escribir en paréntesis lo puedes escribir en paréntesis porque son puntos los puntos los puedes escribir en paréntesis muy bien profe ¿cómo perdón ¿cómo llegó al 0,25? ¿en donde dice y vértice? bueno vas a sustituir el 3,5 el menos 3,5 en la función en la función original acá donde dice y es igual a x al cuadrado más 7x más 12 a donde tú consigas x colocas menos 3,5 y eso te va a dar menos 0,25 buenísimo gracias bueno luego que tienes el vértice puedes graficar ¿ok? graficas tu función haces tu eje de coordenada pones marcas tus dos punticos para x luego que marcas los dos punticos para x dibujas donde va el vértice pones un puntico donde va el el corte con con i y haces tu aproximación de tu curva ¿ok? pero esa sería la información más importante muy bien entonces ya tenemos información de que son los reales que el rango es igual a cuánto a ver menos infinito ¿no? a menos 3 muy bien y de menos 4 a más infinito ¿cómo? ¿el rango es igual a qué? menos infinito a menos 3 ¿el rango de qué? el rango de esta función el rango es la imagen ¿no? lo que decimos dominio y imagen o dominio y rango no el dominio es una cosa y el rango es otra el dominio es los valores de aquí es la imagen el rango ok ¿cuál sería la imagen entonces? sería desde donde empieza la parábola hasta donde está el vértice y después del vértice hasta donde termina la parábola ¿no? y de menos infinito a ah sí de menos infinito al vértice que es menos 3,5 y menos 0,5 ¿no? a ver voy a comenzar a escribirlo el intervalo ¿cómo lo escribo? de menos infinito por chete ¿no? a menos 3 no es de menos infinito menos 0,25 menos 0,25 a más infinito ah sí sí ¿se acuerdan de la gráfica? ah claro porque empieza claro tiene la base está bien tienen que hacer la gráfica para poder entender esto entonces así sería el rango y el dominio todos los reales ¿sí? todos los reales todos no sé qué hice pero bueno ahí está entonces esto es importante ustedes entenderlo las funciones cuadráticas ¿cómo identifican? a ver vamos otra vez con AIDRO con AIDRO no acogió gebra esto saben que lo pueden lo pueden acá lo pueden descargar a ver ¿dónde es la cosa? acá no ahí no es la cosa ya ni me acuerdo dónde acá ya 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 me acordé en esta barrita estas tres rayitas ustedes le dan download pdf y lo pueden descargar en formato pdf esto que hicimos hoy ¿sí? ok podemos seguir jugando con GeoGebra ahorita sigo con los chicos de Mate 1 antes de irse para corregir qué es lo que hicieron a ver qué tal seguimos explorando con GeoGebra tenemos otra función a ver tenemos esta no sé si las vieron no sé si las vieron qué funciones hay vamos a borrar la anterior qué funciones es esta la voy a poner así para que la puedan ver mejor qué tipo de funciones la vieron no la vieron ¿cómo? a ver Kimberly dice exponencial muy bien sí es una función exponencial es una función exponencial natural porque tiene la E de Euler así que es la naturalidad ella tiene una característica y la característica es que siempre cortan y en uno a partir de allí ¿sí? y ¿qué me va a decir el signo del exponente me va a decir si esta curva vamos a ver la diferencia si yo a esto le coloco un menos miren la diferencia ¿vieron? ¿cómo cambió? como espejada ajá si es positiva si es ascendente o creciente ella va a partir desde desde el primer este del primer cuadrante desde acá y sube justo en un 1 ahora si es negativo el exponente ya va a partir desde acá o sea cambia todo el sentido de la cosa ¿sí? ajá muy bien tengo otra otra función a ver 2 es más no lo voy a seleccionar para ver si ustedes han entendido la idea tengo 2 y lo elevo a ver 2 elevado ¿cómo va a ser esta función? ¿cómo se la imaginan? 2 elevado ¿a qué dice? a la x también es una función exponencial con base 2 ¿ok? y el exponente se da en cuenta que la variable baja arriba no va abajo es la diferencia de las exponenciales entonces ahora sí les voy a poner la gráfica pero ¿dónde cree entonces que va a ir? ¿así? ¿ascendente o descendente? ascendente ¿puedes positivo? muy bien ahora sí se la muestro ah es negativa se me puso la anterior no sé por qué vamos a borrarla me está saboteando ¿no? bien otra vez ahí está es muy parecida igual va a tocar en uno y sube ¿para qué se usan las 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 funciones exponenciales en economía por ejemplo para ver qué para analizar qué fenómeno la curva de la curva de demanda a ver de demanda muy bien ¿qué más se puede analizar? tiene muchas aplicaciones porque sus crecimientos son exponenciales hay crecimientos que son exponenciales así como la población que cada vez es tan difícil analizarlas que cada vez sube 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 y no hay forma de pararlas a ver si yo coloco esta otra función o sea yo quiero que como que tengan la idea de ver analizar las funciones ¿qué tipo de función es esta? sin yo darle clic bueno aquí puede ser que le ponga para que se sienta más cómodo x lineal lineal muy bien es una función lineal ¿por qué es una función lineal? porque no tiene tiene solamente una x no tiene x al cuadrado una incógnita solamente y además es de grado 1 de grado 1 elevado a la 1 elevado a la 1 entonces por eso es una función lineal ¿y qué me va a representar esa función? una recta una recta muy bien y viendo la recta ¿cómo será esa recta? o sea yo estoy comenzando a pensar imaginarme cómo va a ser el modelado de esa recta ascendente a ver presente positivo a partir de 2 vení tengo que borrar todo para que me pueda salir ahí está ¿y dónde corta? en 2 ¿pero por qué corta en 2? porque es la ordenada porque es el otro elemento ¿no? también del 1 si le ponemos 2 corta en 2 ¿sí? ¿y por qué corta en menos 1? porque abajo del 2x hay un menos hay un 1 ¿no? si yo despejo esto digo que eso es igual a 0 que y es igual a 0 yo sé dónde corta en x ¿sí? y es igual a 0 despejo el 2 pasa a ser negativo y luego el 2 pasa a dividir me queda x igual a menos 1 esa es la forma para hacer el corte ¿ok? si yo quiero saber el corte con x hago y 0 y si quiero saber el corte con y hago x 0 x 0 bien muy bien a ver ¿qué otra función han analizado ustedes? ¿la cíclica la han visto? no no bueno entonces no nos metemos con ella ¿qué otras han visto? están las trigonométricas también bueno pero ¿cuáles? seno de x siendo coseno y tangente estaban ahí está mira cómo es ondulatoria ¿sí? ok pero ¿qué están viendo con esas funciones? ¿qué los pusieron a hacer? yo no lo vi todavía no lo empecé a ver por eso es raro que se los den pero o sea los mostramos cómo es la función pero no trabajamos mucho con ello a ver seno de x ¿cómo establezco yo ahí el por ejemplo el dominio de esta función? ¿cuál sería el dominio de la función? a ver ¿el dominio? ¿viendo la imagen? ¿cómo? ¿viendo la imagen o viendo la fórmula? ajá viendo puro la a ver hay una hay una teoría para saberlo pero miren miren la la curva y puede seguir y sigue así tal cual es como constante constante te das cuenta y en realidad el dominio es indeterminado aquí no hay forma de medirlo ¿sí? cuando por ejemplo hacemos ah no son los reales no acá por ejemplo si analizamos esto cuando ustedes vayan a ver máximos y mínimos no sé si algunos lo han visto vemos máximos y vemos mínimos si se dan cuenta de forma indeterminada como un bucle aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo bueno con esto no nos vamos a detener mucho quería que vieran las cuadráticas que es la que más ustedes que les salió en el parcial que analizaron por ejemplo nos habían dado un ejercicio en el que había con un dato que ya nos dio que es la función de la demanda encontrar el costo total la función del costo total ok ingreso total me tocó a mí sí no sé si son distintos temas bueno ah sí ingreso total sí perdón sí sí el ingreso total y en el primero ir calculando los watts para ver una función y eso también ok a ver voy anotando ingreso total sí la demanda la demanda de un artículo está representada por la función p igual menos un medio de q más 8 ajá para un momentico p igual menos un medio de q más 8 p es igual a menos un medio de q más 8 ok ok esa es la ecuación ingreso total ayer la función ingreso total ok y cómo es la fórmula ingreso total es precio por cantidad p por q ok entonces qué otro dato le dieron ninguno más o sea tenemos que ver nosotros en la en la función de la demanda cuál es el costo fijo y cuál es el variable esta es una función lineal primero sí tienen el 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 precio precio es sí qué significa p en realidad es función de la demanda y bueno tiene la letra en vez de la i tiene la p ok bueno p es igual a menos un medio de q que es cantidad q es la cantidad más 8 sí más 8 sí entonces cómo consiguen ustedes el ingreso total multiplicando ese p por q a ver cómo sería menos un medio alguien quiere entrar acá y explicarlo mariano nosotros trabajamos con un libro que se llama libro de economía a ver ya lo voy a buscar ya se lo voy a pasar hausler hausler es matemática exactamente ese es nuestro padre ese es nuestro libro con él trabajamos mate 1 mate 2 yo creo que hasta en matemática financiera trabajamos también con eso sí 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 es más ahorita salió una nueva edición no sé si tienen la más actualizada ahí está es la que está aquí en la bibliografía creo que es la decima tercera ¿no? ahorita está la decima tercera bien aquí lo tengo igual voy a a esa clase es ingreso total es igual a p por ¿sí? la edición 12 tenemos subida si quieren les paso la no sé cómo pasársela la nueva edición es lo mismo en realidad es lo mismo lo único es que está más bonito los colores ahí sí me parece sí sí o sea a ver yo igual yo lo más cómico es que a veces mando ejercicios de una y después de la otra y cuando me doy cuenta no son los mismos los trabajos prácticos y bueno los estudiantes profes pero ese no es el ejercicio ah bueno hacemos los dos ni modo ok vamos ingreso ¿alguien se anima con hacer el ejercicio? a ver ¿alguien? sí bueno ahí tenemos agro gráfico ahí voy 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 lo comparto para que los chicos vean ahí te puedes acercar en un cuadro de texto que tú quieras a ver si quieres te borro o sea voy para abajo justo esto no ahí está ahí tiene ah no esto me puede llevar un tiempo eso es la la el ejercicio el tema es que lo que yo hice para después para la función de la demanda ahí estoy tratando de ver qué es lo que hice no se ve la pantalla no función de la demanda ajá ¿qué es lo que te piden? el ingreso total la función del ingreso total ok profe una preguntita ay perdón yo más o menos por lo que estaba viendo en la teoría estaban las tres formas de expresarlo ¿no? era como polinómica canónica y factorizada si yo buscaba la forma factorizada tenía las raíces y tenía ahí ya evitaba hacer todo el ¿cómo se llama? la la cuadrática ok ¿puede ser? el tema es que no sabía cómo hacerlo no sabía cómo pasarlo de la de la función de la pero tú estás hablando de este ejercicio sí este mismo ejercicio ok entonces conseguir el valor de yo quería buscar las raíces pero sin hacer la cuadrática quería como pasarlo a factorizada para que me quede la raíz 1 y la raíz 2 ya estoy buscando aquí el ejercicio pero no lo consigo a ver ¿no has comenzado Laura a escribir? no porque no la nada no la puedo escribir tienes que darle en función alguien que la quiera ayudar y tú le vas diciendo el procedimiento ajá ahora sí vamos con la persona que me estaba hablando la intención de esto es conseguir P o Q no P P ok ¿tienes alguna cantidad o otro dato que dice el enunciado? perdón porque a ver si me explico yo lo quise al tomar la ecuación de ingreso total como P por Q lo que hice fue yo reemplazar ingreso total igual y toda la fórmula a ver a ver voy puse la fórmula de P menos un medio de Q más 8 a ver tú dices ingreso total es igual a P por Q ¿sí? sí luego dijiste que tu función era P es igual a menos un medio de de Q más 8 más 8 ay perdón ¿qué estoy haciendo? ¿cómo no estoy mirando? ajá más 8 y tienes que conseguir todo eso por Q lo que hiciste fue ¿cómo? lo que hice fue hacer todo eso menos un medio de Q sí me imagino me imagino que hiciste esto por Q ingreso total es igual a toda esa expresión que tiene lógica es así muy bien o sea toda la función ¿sí? correcto eso fue lo que hiciste y le multiplicaste ay pero y le multiplicaste la variable ¿sí? eso fue lo que hiciste o sea Q eso está perfecto luego ¿qué más hacemos? aplicamos distributiva ¿cómo sería esto? correcto quedaría menos un medio cuadrado más 8Q 8Q más 0 ok ¿qué le pidieron? ¿la función o el valor? la función primero claro primero la función y luego graficar y analizar hacer el estudio de la función claro muy bien sería más 8Q ahí tenemos la función excelente vamos a seguir ahora sí vamos a conseguir los valores de Q ¿no? eso es lo que quieren esa sería la función ahora vamos a conseguir los valores de Q para poderla graficar vamos a atrevernos un poco no sé se me está ocurriendo atreverme un poco a copiarla en ay no puede ser que no se re GeoGebra GeoGebra ¿saben que algunos economistas ponen a Q abajo y otros P en el eje vertical y otros lo cambian ¿sabían eso? no ¿cómo? ¿cómo? que algunos economistas dicen que X es Q y Y es P está bien entonces por eso es bueno que establecer eso ¿no? con el profesor siempre lo veo X la cantidad y en Y el precio es así es así yo también lo hago así pero hay que preguntarle siempre al profe porque puede ser que lo cambie ok bien si tenemos de mate 1 lo único que falta es la corrección ¿no? sí solamente la corrección ya me dan un cachito ah es que ya son las 11 sí nada ya ustedes se pueden retirar igual ya como ya lo pude corregir sé que lo hice bien así que pues me quedé tranquila ah buenísimo ¿qué usaste? yo tengo una aplicación que se llama Photomatch ok que le saca foto a la y te al o sea al cálculo y y te da el resultado genial ¿cuánto me había dado la función? ¿menos qué? ¿menos un qué? ¿medio? de Q es un medio sí de Q X al cuadrado de o sea Q al cuadrado ¿qué más? más 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 8 más 8 ¿qué me está haciendo? ya no quiere nada conmigo no porque era menos menos un medio de Q cuadrado más 8Q cuadrado ya voy a parar el video porque si no eh y más más que más más